Pues hay una agenda legislativa que se le tiene que dar seguimiento y que de alguna manera se afecta el retraso del trabajo y que es lamentable. No es de que si se debe o no se debe. Yo creo que es de responsabilidad el tomar las decisiones que apremien porque el trabajo se está paralizando y esto afecta a la sociedad. Tenemos por ejemplo una ley de víctimas que debe salir aprobada para el día 4 de julio y que de alguna manera hace que se retrase el trabajo. Así como esa, pues hay una serie de demás que se están paralizando en comisiones de trabajo y que yo creo que al final de cuentas afecta y eso no puede seguir sucediendo. Yo creo que ante todo necesitamos de seguridad cuando hacemos las funciones que nos ocupan correctamente. No.